Buenas tardes Pablo, un saludo para vos y para todos los televidentes de ABC TV. Exactamente porque esta mañana se daba a conocer el decreto de la Presidencia de la República donde se daba este reajuste en la tarifa de los colectivos de mediana y larga distancia, bien dicho. Ya estamos con el director de Darina Tram para que nos explique cómo van a proceder esto porque obviamente el precio del combustible bajó, pero esto se da también, van a volver a analizarlo de una manera para que también se pueda revertir esta suba, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Mucho gusto, un saludo a la teleaudiencia. Sí, este incremento se da a raíz del incremento que hubo hace dos meses en el pasaje de área metropolitana donde nosotros hicimos el análisis correspondiente y la propuesta del equipo económico nacional del impacto que tenían los nuevos costos en las tarifas de pasaje de las empresas de corta, media y larga distancia. Bueno, el decreto salió ahora y lo que nosotros estamos haciendo ahora es abocarnos al nuevo estudio para ver el impacto que va a tener para la reducción del costo de pasaje y esas resoluciones estaríamos sacando por el Consejo el día lunes y eso remitiendo nuevamente al equipo económico nacional. Tenemos que explicar también que el aumento del precio depende de los itinerarios también, ¿no? Sí, nosotros tenemos empresas de corta, media y larga distancia y el precio de los pasajes y el porcentaje de aumento va acorde al itinerario que realizan las empresas y al tipo de suelo en el cual realizan los itinerarios, porque no es lo mismo el colectivo que realiza un servicio en suelo, en una ruta de tierra, en una ruta asfaltada y en una ruta empederada. Entonces, todo eso tiene incidencia en los costos del pasaje. Para ejemplificar nada más, el tramo Pacaraí-Asunción, ¿cuánto podría ser el aumento? No, va a haber una disminución. Sí, va a haber una disminución, pero ahora con este decreto se da un aumento, ¿va a volver a bajar ese tema? El aumento de los precios estuvo más o menos entre 200 y 300 guaraníes en lo que es empresa de corta distancia y eso ahora va a tener una disminución en lo que se refiere a esos costos. ¿El lunes en dónde se estarían reuniendo, Diego? Aquí, esta es la sala del Consejo de la INATRAN. Todos los lunes nosotros tenemos sesión del Consejo y el lunes vamos a estar presentando por el Consejo los nuevos precios de pasaje a propuesta para el Equipo Económico Nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Pablo, esta es la información de primera mano con el director de la INATRAN, Juan José Vidal. Y bueno, el precio del pasaje, mejor dicho, estará subiendo, pero obviamente van a estar analizando para la baja nuevamente, atendiendo el precio del petróleo en el mercado internacional. Gracias. Gracias.